¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Se convierte en una esteta, renuncia a todo y lo que no se acaba de entender es que no hay que renunciar a nada sino que buscar el ajuste de vida. El deseo no es de bueno ni malo. Hay que decir que es necesario. Pero hay que mantener una distancia. Y eso solamente se aprende cuando se vive en la mente superior. En la mente inferior, ¿qué sucede? Que hay una adicción hacia el mundo del deseo. ¿Qué le pasa a una persona que tiene adicción? Por ejemplo, al fuego. ¿Qué le pasa a una persona que tiene adicción a perras? Porque cuando le llame esa musiquita, allá que va. ¿Qué pasa en ciertas técnicas que hay de superación de ciertas adicciones? ¿Por qué? Porque la conciencia no trabaja en la mente superior. Y sin embargo, hay casos de gente fumadora en pederlina y de la noche a la mañana dejando de fumar. Y eso es importante porque indica que en un momento dado, algo se ha abierto. He conocido varios casos de personas que dejaron de fumar sin saber por qué. Pues mira, no fumaba, no fumaba, no fumaba y pasaron 20 años. Que luego la ley del karma te diga, mira, como tú fuiste fumador, mira lo que tenemos con aquí preparado. Y bueno, eso se acaba, eso es una parte. Tengamos en cuenta que si no iluminamos la mente, el proceso no puede continuar. Porque una gente si no está iluminada no puede agregar amor, ¿eh? Acordaos que la sabiduría asociada a la luz es amor en el fondo. Es una manera diferente de expresar el amor. El concepto de la compasión atribuido al cristianismo es una octava superior. Pero, ojo, si la mente no está abierta, no amamos con la mente y pensamos con el corazón, que contradicción, ¿verdad? Aparente, no vamos a percibir la verdadera compasión. Y es la conciencia en el plano búdico. ¿Y es el silencio? Se puede manifestar como silencio, se puede manifestar en estado de inquietud, como ser en expectación. Pero el día a día, el día a día, lo demostrará. Porque no hay nada escrito como va a ser. Es que si estuviera escrito ya no sería tan majestuoso. Continuamos. Allá, hallarán que han entrado en la conciencia del verdadero ser y en un estado de conocimiento por el cual comprobarán, fuera de toda duda y controversia, la realidad de la existencia del alma. ¡Qué maravilla, ¿eh? O sea, que tenemos que llegar a ese estado para fiarnos de que el alma existe. Madre mía, ¿cómo estamos? El misterio de las edades está al borde de ser revelado y, a través de la revelación del alma, el misterio que está oculto será revelado. Las escrituras del mundo, como ya sabemos, siempre han profetizado que al fin de la era se revelará lo que es secreto y emergerá algún día en lo que hasta entonces estuvo oculto y revelado. Bueno, ¿y qué misterio es ese? ¿Qué misterio es ese? Al final de la era, al final del periodo, puede ser piscis, estamos saliendo, ¿qué misterio es ese que tiene que ser revelado? ¿No creéis que lo hemos tocado ya en las páginas anteriores? La conciencia artística, otro misterio. A ver, si reconocemos la capacidad, la manifestamos de amar con la mente, reconocemos lo que es el misterio de Cristo, pensar en Cristo. Si entendemos ya o revelamos una posibilidad e impotencial de pensar con el corazón, realmente misterio solamente puede ser, ni más ni menos, reconocernos uno con la divinidad. Ojo, porque esto es el trabajo que hacen los maestros, hacen los grandes chozares del sistema, los señores de radio. Eso es un trabajo que está para el futuro, pero aquí ahora podemos entender el problema, entre comillas, que tienen los verdaderos. Y por excepción, los arreglos, o sea, el cerebro también. ¿Os dais cuenta del compromiso que hay cuando uno profundiza en esto? ¿Cómo le dan ganas, si es un anhelo invencible, de continuar profundizando para ayudar a la humanidad y para ayudar al logos primitario y al logos solar? Si ayudamos a la humanidad, estamos ayudando al logos primitario, y si ayudamos al logos primitario, ayudamos al logos solar. ¿Veis la posibilidad de que esto sea una realidad y una falacia filosófica? ¿Lo percibimos? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué estaréis de decirlo? Sí, siempre. ¿O por qué? Porque ya están planeados. Bueno. No, ya está planeado. No está planeado. La evolución no está planeado. ¿Costará? Costará, ¿no? Bien. ¿Qué nos puede costar? Que perdamos la existencia física. No, no, no. Tiempo. Tiempo. El tiempo para la conciencia no significará. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Hay que aprovechar las energías de verdad. ¿Por qué no tenemos otras? Nosotros hemos venido a la existencia con un propósito determinado. Aprovechar las energías que determinadas constelaciones durante un periodo de tiempo, participando con los señores del karma, hay disponible. Ese tiempo, esa energía, es para que trabajemos nosotros, los que estamos conscientes, los que somos verdaderamente, estamos comprometidos con el servicio. Si damos la espalda a ese compromiso que nosotros mismos hemos adquirido delante de los señores del karma, ¿qué estamos haciendo? Echando piedras en el karma, en la mochila. No es tanto reaccionar de manera negativa, intempestiva, sino como no cumplir con el que queremos ser. El mundo que hay en todo el mundo. Ahí está. ¿Qué puede estar relado? Venga. ¿Qué más? ¿Que todo hay un plan que lo abarca todo? La confidencia. Hay un, somos un pensamiento de Dios, arquecéticamente ya lo sabíamos. No sabemos que no existe, pero se nos ha dicho y al final lo entendemos. Hay gente que ahora se lo cuestionan mucho, ¿eh? Yo cuando empecé todo el mundo lo aceptaba, era un pensamiento de Dios, ahora ya no sé. Y cuando aparece la conciencia crística, no es el plan. Es la revelación divina dentro de uno mismo. Pero no es el plan todavía. Es una parte del plan. Es una parte, es precisamente la revelación de la grandeza de Dios dentro de uno mismo. Hay dos maneras de que entre. A través de la mente iluminada, que uno nos enseñó el camino, y precisamente la conciencia crística lo que se dice cuando se descubre en la mente, cuando podemos pensar con la mente, lo que nos está indicando es que estamos maduros ya para un servicio mayor. Porque la mejor garantía del servicio mayor es la compasión. La conciencia acuadiana o interdependiente. ¿Por qué cuesta tanta abandonada la conciencia cristiana? Pues mira, porque tenemos miedo. Sí, eso mucho. Mira, nuestro presente ciclo es el fin de la era. Los próximos 200 años verán la abolición de la muerte tal como ahora la comprendemos. Esa es la transición y el establecimiento de la realidad de la existencia del alma. La muerte no es que dejemos de fallecer físicamente, sino que la conoceremos. Y a nivel científico, porque sabéis que hoy el dogma de fe en la humanidad actual es la teología que hoy en día es nociencia. Si hay una institución dogmática por excelencia, es la ciencia. Lo que no se comprueba, lo que no es mesurable, no existe. O es que existe Dios, pero he comprobado. Bueno, pues entonces, lo que sucede es que muchos científicos sí que saben que los austros se mueven de una manera determinada, que los átomos se mueven de una manera determinada y que las fibras del cuerpo se reproducen de una determinada manera. Con lo cual hay un patrón establecido. Nosotros llamamos mente de Dios. Ellos no tienen por qué reconocer a Dios. Y yo prefiero que no le llamen Dios. No, y ¿sabéis cómo le llamaba Einstein, no? ¿No? ¿Sabéis que Einstein era estudiante de teosofía, no? Tenía la cuna secreta y fue lo cósmico. Lo de ellos, ¿sabéis esto, no? Sabéis que su cerebro está en un botón de formol, no lo es de la americana. ¿Qué era teosofo entonces? Él sacó la teoría de la relatividad del premio de la cuna secreta. Un sacó de ahí. Eso se sabe. Pero bueno, y no solamente él, sino muchísimos científicos que nadie se atrevería a imaginar quiénes son, han sacado cosas de las obras intelectuales. ¿Para el sonar el ponte sin... ¿Y la jodido? ¿Cuál le llamaba? El viejo. Yo sé que lo le llamaba. El viejo. Adiós. Adiós. El viejo. ¿Me llamaba el viejo? El simpático. ¿Por qué? Porque estaba... Estaba... Pero ese virus que habla, no sé si es tanto el logo solar, que sí que evidentemente comparece con nosotros el viejo y el pepe, el virus planetario, o esa entidad psicológica en la cual están todas las galaxias flotando, no lo sé. Pero sí que esto me salió. Esto me salió. Y hay muchos científicos que han tocado el obra solar. Muchos. Oficialmente, punto con él. Toda la física cuántica, si lo miramos bien, salvando distancias, ¿qué significa? Claro. Profundidad. ¿Por qué no es el esplendor esotérico, el zoar, que es el zoar y el esplendor, los planos de la materia, que he dicho la física, lo mismo. Fijaos qué tradiciones, ¿eh? Al final la filosofía, la ciencia, lo mismo. Desaparición del miedo, ¿por qué tenemos el problema? Queremos entrar en el armonio, ¿por qué no perdemos el miedo? Porque ignoramos. ¿Qué he dicho ante respecto a la mente concreta y la personalidad? ¿Qué he dicho? Al medio. ¿Qué nos daba la perspectiva de una conciencia organizada a través de la mente concreta y de una persona fuerte? ¿Qué nos daba? La seguridad de manifestación en los tres planos carnáticos, ¿verdad? ¿Qué genera eso cuando nos enfrentamos al contacto con el alma, cuando utilizamos la atención plena, la meditación, el estudio psíquico, la reflexión, para ir avanzando hacia el vehículo causal, para alcanzar el arquetipo del ángel solar? ¿Qué nos frena a veces? El miedo. El miedo a cambiar. A cambiar. A cambiar. ¿Qué tiene la humanidad? ¿Qué revelación hay? Si creemos en Dios, creemos en la existencia del alma, en que la conciencia mística es una persona a desarrollar, a manifestar, pero sin embargo tenemos el miedo atroz a la muerte física, a la desaparición del vehículo físico, que es el menos importante, pero también es importante porque si no no se producciona. Aquí se genera el karma y aquí se consuma el karma, no en los granos internos. Por lo tanto, este hándicap, ¿cómo lo vamos a solucionar? Con dinero. Con dinero. ¿Cómo vamos a solucionar el hándicap del miedo a la muerte? El miedo al cambio. La muerte entendida como cambio, por transformación, abandono de vestiduras, de pensamientos caducos, emociones arcaicas y planteamientos de tres, o ceno, vaya. Y en parte fue así. Ahí está lavando el poder. ¿Por qué no queremos cambiar? Porque lo desconocido, lo desconocido, ¿qué nos da? Inseguridad. Y precisamente la jerarquía, el filtro que tiene para los estudiantes avanzados, los futuros discípulos e iniciados, ¿cuál es? La completa inseguridad. Seguridad. Y un poco de comodidad también. ¿Qué? Es comodidad. Pero si es lo mismo, es lo mismo. La seguridad es miedo a qué? A no tener disponibilidad económica. Este ser, tenemos aquí nuestro compañero maestro, nuestro mentor espiritual para muchos, también tiene que interiguar, seguramente. Tuvo una encarnación en que tuvo que, sorteo de todas, vaya. Y él tuvo que vivir de una manera acorde, acorde al momento. Hubo un alma que le ayudó muchísimo cuando él desencarna, ese alma entró en un proceso cárnico que tuvo el mundo conocido. Pero no le faltó nada para hacer el trabajo espiritual que quería saber. ¿Qué refiero a esa comodidad? ¿Qué refiero a la comodidad de no estorzarse en él? No, eso es otra cosa. Una cosa. El cambio, el cambio, ¿por qué genera miedo? Porque donde voy no lo conozco. Es completamente inseguro. ¿Por qué hablamos del plano búdico como la futura panacea? Porque es completamente nuevo. ¿Por qué os habláis desde el nuevo grupo de servidores del mundo y os digo, no tiene razón social, ni correo electrónico, ni nada de nada? Porque es una manera de salir de la casa, de la que tenemos todos conocida, de esta concha que todos llevamos, de lo conocido, de esta matriz total. Y esto ya no vale. Hay que trabajar algo nuevo. Pero esto nuevo tiene que pasar por el abandono del miedo. Y aquí, en esta prueba tan sencilla para algunos, está la clave de la verdadera evolución. Cuando os encontréis con gente que presume mucho de que pertenece a tal biología, a tal grupo, de mucha fraternidad, de muchas historias, observad cuando tenga alguna muerte cercana, algún familiar o algún problema encerca de él o él, la forma en que reacciona. Porque ahí se ve dónde está esto. Y si esto está, de lo otro no hay nada. A quedarse solo. Si hay miedo, no hay evolución. ¿Esto qué queda claro? Porque si no, dime. Cuando se está temblando, no se tiene miedo. No se tiene miedo. Claro. Cuando mentalmente no puedes decir, no tengo miedo. Hay que trabajar. Es una captación. Es una captación intuitiva. Claro, pero fíjate, fíjate lo que los acontecimientos karmáticos que son comunes a toda la naturaleza, provocan en aquellas conciencias que no han hecho trabajo interno. No es lo mismo hablar de la carencia de miedo que realmente manifestar carencia de miedo. Porque los señores del karma son muy astutos. En este sentido, nos ganan por cualquiera. Ahora, el maestro, habéis leído los trabajos de Hércules, los doce trabajos, si alguna vez queréis hacer una pregunta al maestro, a que os corresponda por bien el rayo, que sepáis que la respuesta que os podrá venir algún día va a ser algo parecido a los trabajos de Hércules. Os va a decir, hay un lugar donde hay que hacer este trabajo. Eso significa que una parte de vuestra conciencia no se manifiesta plenamente en algún aspecto. O se manifiesta de manera inadecuada. ¿Qué es lo que se llama? Estaba haciendo una milita. Además, es un artétipo de comportamiento. Y eso no tiene que obligar a cumplimiento, pero sí de obligar a reflexión. ¿Tenemos miedo? No hay luz, ni amor, ni voluntad de miedo. Sobre todo amor. No hay miedo, no hay amor. ¿Qué es el miedo, el egoísmo? En el fondo. Mira qué bonito, ¿eh? ¿Qué cuenta es esta? Una mamá. ¿Qué es la mamá? ¿Por qué se llama? ¿Yudiscus? ¿Yudiscus? Hay unos que es muy bueno. No sé si esto. El alma será conocida como un ente y como impulso motivador y centro espiritual que está detrás de las formas manifestadas. Dentro de pocas décadas serán corroboradas ciertas grandes creencias. ¿Qué creencias son estas? Entonces ya estamos con la sesión 21, lo que tocaba para el otro día, ¿eh? No os preocupéis porque la tenemos un partido de la más y se acaba. No os preocupéis porque yo no tengo que irnos risa, ¿eh? No. Vosotros tampoco, ¿eh? Mejor entender que... Muy bien. ¿Ya os van quedando claras los conceptos del alma? Los diferentes del principio ya no nos hablaba. Bueno. No tengo previsto hacer un test. Porque estoy seguro que el día que era un círculo no viene a nadie. Ya pasó otra vez. Un ámbito de miedo. Precisamente por el día del cine ya nos pasó a otro sitio. Ya nos pasó a otro sitio. De 20 que venían y un 4 a los círculos. Fue muy divertido. Pero ahí demostraron lo que tenían de fantamina. Así de claro. Pero bien, no pasa nada. Dentro de pocas décadas serán corroboradas ciertas grandes creencias. Bien. ¿Qué creencias son estas? El sabidurío. Que existe una inteligencia básica, ya lo han reconocido algunos. Lo que pasa es que lo dicen con la boca pequeña. O son científicos como no muy bien considerados. Hubo uno que apareció en la corte de la vanguardia el año pasado. Que a mí me... Que fue una casualidad. Que llegó... O lo dio alguien. No sé si me lo dio mal. Era un... Y a mí me llamó la atención. Era un francés. Me disculpe, era de sociólogo. Y decía que si en una ciudad había un grupo que practicaba el bien. En esa ciudad no podía haber el mal. ¿Por qué? Porque no cabía. Y eso es algo que siempre, siempre, siempre. Hemos trabajado en los que nos dedicamos ese bien. A este tema. Yo cuando estuve en la medicación transcendental hace ya bastantes años. Me acuerdo que algún grupo, un grupo internacional fue a Irán a meditar. Era la época en que empezaba el movimiento. Todo era donde llegaba un joven, pero más o menos en los años 70. Y lo que esta gente decía era que si hubiera un grupo de meditadores en las ciudades de forma coordinada, activa, y eso que la medicación transcendental no es exactamente preocupante con nosotros aquí, se genera un campo de equilibrio que el mal lo oscuro no puede traer. Pero es normal, ¿no os parece lógico? Si consideramos que hay un grupo de personas que está intentando manifestar la quietud interna de forma organizada, científica, no hay lugar para que entre un átomo de transversión, de maldad y de disonancia. Es como si en el campo de fútbol 100.000 personas en lugar de ¡bam! hicieran un silencio, un silencio nada más. Pero de verdad, de plexo, no de mentir, de plexo. ¿Qué sucedería con los grandes de vas? ¿Abrirían los éteres y vendían una afluencia de energía? ¿Qué te pasaría? ¿Sabes qué dirían algunos? Que mal me encuentro, que raro soy. Que me estoy cambiando, no, no me gusta. ¿Y qué diríamos otros? Bienvenido el día que sucedió esto. Esto se está demostrando cada vez. ¿Por qué no le prestamos atención? Es porque no nos da la santísima gana. Porque tenemos miedo, tenemos mucho miedo. Y además los humanos tenemos creencias. En lugar de tener conciencia de las cosas, conocerlas, preferimos creerlas. Y creer es la puerta que nos va a llevar a donde. Al otro bando, ¿eh? La puerta del conocimiento, ¿a dónde nos llevará? Arriba. Ojo, nos podemos cristalizar. A veces los cristianos nos dicen que no sé qué, etcétera, 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 etcétera. Todo eso, todo eso ha servido, como puede servir a mí un bastón o unas muletas para caminar en momento puntual de mi vida. Pero no me servirán para despegar las alas de mi alma ni mi conciencia ni mi espíritu. ¿Sabéis por qué? Porque esas muletas me tienen a agarrar a dónde? A lo físico. Yo tengo que elevarme hacia arriba. Yo puedo sublimarla. Por tanto, con eso no puedo ni una parte. Esto es maravilla. Acabamos aquí, ¿eh? Y nos quedará un montón todavía por el pezado. Yo digo acabamos aquí porque no nos hace la reflexión. Mira. Y me empezará el verbo. El alma, el reino. Mira, otra persona, ¿vale? Y ir cambiando, ir cambiando, ir cambiando. Yo superior, el yo espiritual, el uno. Cambiando. Yo, el reino interno, el Dios interno, la voz interno. ¿Sí? El reino de gente, interno, el sonido espiritual, el interno, el morador divino. ¿Otro? ¿Otro más? El reino de gente, el Dios interno, el distinto interno, el principio oquístico. ¿Otro más? El morador, el morador divino, la individualidad, el pensador. El ser de luz, el ángel solar, la presencia, la joya. La joya, el loto. El hijo de la mente, el hijo del padre. Seguid, seguid. El hijo de la mente, el mundo del desarrollo, la asesoría. Los admis... El vataz. El admis vataz. El poder a la mente. El inquieto, rellador, el pedazón. El espectante, observador, espectador. El percibidor. El interno. El interno. El interno. El interno. El divino percibidor. El corregidor, no también era o como era. El percibidor divino. Esto es como los tributos del primer rabio, ¿no? El señor de la muerte. Pues el hijo de la mente, tal. El que hemos tocado. Son preciosos. Precios. Son preciosos, ¿verdad? ¿Qué os sugiere todo esto? Es lo mismo, pero por un tramo. ¿Qué os sugiere todo esto? Autoconciencia. Autoconciencia. No, sugiere que hay como una verdad en que está... Autoconciencia. Muy bien, mira, Santi. Autoconciencia. Mirad, si somos capaces de definir al alma con 41 nombres, me parece que ya hay, 42, quiere decir que tenemos la suficiente capacidad mental, mental concreta, para poder profundizar en este estudio. De ahí a que obtengamos una conclusión transitoria, no definitiva, porque en este camino no hay nada seguro. Hay muy poco, hay muy poca distancia entre esa capacidad y la posible solución de un pequeño conflicto interno, en tanto y en cuanto una definición. ¿Cuál de ellas es mejor? ¿Cuál os parece que es mejor? Cada una tiene un aspecto y entre todas dan un conjunto. Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué nos sucede hoy en día por muchísimas conciencias que cuando intentamos explicarlo de otra manera ya no lo cogen? ¿No lo habéis entendido? Sí, lo dedica a poner el aspecto y ya nos ponen la cosa. Porque hay un exceso de mente concreta. Todo lo que se sabe del patrón ya no existe. ¿El crisón? Si somos capaces de ver de la dualidad, del poliformismo este, de la multitud de nombres, encontramos un exceso de que estamos trabajando. ¿La energía? ¿La energía? Estamos trabajando. Si a todas estas expresiones les decimos que en realidad están hablando del alma, ¿de qué estamos hablando? Buscamos la esencia, ¿no? De la una iniquidad. Estamos buscando no unión de formas. Las palabras en estos planos solamente responden a qué? A una mente entrenada que es capaz de recibir matices sutiles. Y eso es igual a la unidad. Claro, es la una iniquidad, no lo mismo de la forma, sino una conciencia, porque todas, todas hablan de lo mismo. Tanto ya que hayamos el Cristo, el Cristo interno, el Dios interno, el Reynado, el Hijo de Dios, si estamos hablando de la conciencia crística. Es la diversidad. Ahora bien, ¿quién puede hacer esta...? ¿Quién puede tener la roancia de decir que esto merece todo a uno? Pues aquel que no tiene exclusivamente mente concreta. Porque el que tenga mente concreta nos dirá que eso es mentira, que no puede ser. Porque hay contradicciones en una cosa y en la otra. ¿Veis por qué la mente concreta a veces no es la solución? La mente concreta nos pierde la visión de conjunto. No puede tener visión holística. A veces la mente superior, porque solamente puede ver la parte que para eso ha sido generada, para ver la parte. Si no vemos la parte, va a ser difícil que entendamos el todo. Pero si nos quedamos en la parte, de seguro que el todo no va. ¿Qué debemos hacer? Ser duales, ¿me hay? Si ser duales no es ningún problema. El problema es quitarse la dualidad si no hayan entendido lo que es. ¿Lo vemos bien? ¿Sí? Bueno, pues fijaos, esto es lo que estaba previsto para hacer aquí la semana pasada. Y resulta que lo que está preparado para ahora tendría que ser para la semana que viene. Porque se había aplicado a hacer los PDFs. Pero, ¿os no ha gustado el tema? Sí. Fijaos que la elección es corta. Pero sin embargo, a este punto no podemos dedicar en el sentido de que no podemos accederarlo. No, no, hay que... Yo no tengo tiempo. No puedo acelerar la presentación y voy a decir una cosa. Las diapositivas, el contenido a mí a lo mejor me parece, cuando hago en casa, bueno, esto se preparó en el mes de marzo. Lo que pasa es que luego se han ido conmigo las fechas. El material está preparado en el mes de marzo. Se han puesto algunas fotos, pero los que te estaban escondiendo en esa época, antes del viaje. Y, bueno, ahí se quedó. Que la luz, el amor y la voluntad también, restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea. Que así sea. Y que yo contribuya con mi parte. Y que lo contribuya con mi parte. Que así sea. Entonces, en Talarismo emitiremos un unicorn dedicando la expresión a fusionar del alma a ser humano. Gracias. 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 Gracias.